La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega. Hoy, hora 25 de los negocios, en edición reducida para hablar de la alarma que atraviesa el sector europeo del automóvil por la competencia china. Los modelos asiáticos están ganando cada vez más cuota de mercado en Europa, mientras las fábricas europeas están siendo incapaces de aumentar sus ventas en China. Y todo esto tiene como conclusión que muchos de los principales fabricantes que hasta hace unos años dominaban el mercado, ahora corren peligro, incluso con los aranceles que ha puesto en marcha la Comisión Europea y que en la práctica lo que están haciendo es encarecer la compra de vehículos chinos. Pero esos aranceles parecen estar teniendo un efecto boomerang. Podría tener un impacto muy grave para nosotros, poniendo a riesgo no solo el proyecto, sino el crecimiento de la marca. Es el presidente de Seat, Wayne Griffiths, avisando del impacto que pueden tener esos aranceles y la competencia china cada vez mayor sobre los fabricantes europeos de coches. Alarma a la que hoy se suma Mercedes. El gigante alemán ha reconocido que no va a poder cumplir sus objetivos de ventas porque Mercedes no consigue vender sus coches en China y en cambio las marcas chinas sí están consiguiendo arrebatarle compradores en Europa. Mercedes es la noticia hoy, igual que lo fue BMW la semana pasada, diciendo exactamente lo mismo que hoy, que está teniendo problemas por la competencia china, igual que lo fue Volkswagen hace dos semanas. Tres gigantes del automóvil, alemanes, en problemas por la competencia del país asiático hasta el extremo de que el gobierno del país, el gobierno alemán, se ha abierto a aprobar ayudas para evitar que las fábricas de Volkswagen cierren en el país. Es el ministro alemán de Economía pidiendo esta semana a Volkswagen que cualquier reorganización se haga de acuerdo con los trabajadores. Es un debate, el del futuro del automóvil que cruza toda Europa y que tiene a toda la industria del coche en alerta porque el peso de los automóviles chinos aquí no para de crecer. Edu Hernández. Sí, del total de matriculaciones que hay entre enero y agosto, que han sido 671.551, las marcas chinas han representado el 6,14%, es decir, 41.264. Si comparamos la representación que tienen ahora estos coches chinos respecto a las que tenían en el mismo periodo del 2023, su cuota en España ha aumentado en casi cinco décimas. Las marcas que más han crecido son Beide, con 1.828 unidades, y Omoda, que pertenece a Chery y que ha conseguido vender 4.100 unidades. Pero quien lidera las marcas chinas es MG, con 20.134 coches vendidos y un aumento de las matriculaciones del 17,7%. Esto es en España. En Europa, los últimos datos de la patronal ASEA señalan que en 2023 la Unión importó más de 706.000 coches chinos y si miramos más en detalle los eléctricos, estos suponen el 62% del total importado, que son unas 438.000 unidades. Ante estas cifras, la primera respuesta de la Comisión Europea ha sido encarecer el coste de los coches eléctricos chinos que se venden en Europa, con el argumento de que las empresas asiáticas están recibiendo subvenciones del gobierno que les permiten abaratar su precio de venta. Así que ahora los coches chinos en Europa son más caros, se le están aplicando unos aranceles, pero eso también afecta al final a los coches de marcas europeas y puede terminar afectando a los trabajadores de aquí. De ahí que presidentes como el español Pedro Sánchez hayan pedido reconsiderar estos aranceles. Por el efecto boomerang que están teniendo. También desde el representante chino en España están pidiendo lo mismo y están tendiendo la mano. El embajador chino en España decía en un evento con el sector del automóvil español que hay que repensar estos aranceles y que el proteccionismo no favorece a nadie. Reflexión que comparte la industria del automóvil en España que pide apoyo a los gobiernos. Europa tiene que hacer una reflexión y posicionarse al lado de las empresas y al lado del sector del automóvil de una manera mucho más contundente. Es Marta Blázquez, la presidenta de la patronal de concesionarios Faconauto, posicionándose en un debate que ha puesto en alarma al sector en toda Europa y que está teniendo consecuencias hoy mismo en las bolsas. Las acciones de Mercedes han caído hoy un 7%, las de BMW y Volkswagen un 3%. También Porsche cae un 2,8% en un día en el que las bolsas europeas y también las americanas están de resaca después de la fiesta de ayer en la que la mayoría de índices llegaron a su récord histórico tras la rebaja de tipos de la Reserva Federal. En Wall Street vemos al Dow Jones, al Nasdaq y al Standard & Poor's cayendo alrededor de un 1,5%, lo mismo que han caído los índices en Francia y en Alemania, mientras el IBEX 35 se ha salvado un poco y solo pierde hoy un 0,2%. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!